Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este sombrero, que es bastante fácil de realizar. Está realizado en punto jersey derecho y punto de musgo. Materiales que necesitamos son lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 o 6 milímetros, un par de agujas de 6 milímetros, una aguja para coser y tijeras. El sombrero es para una persona adulta con el contorno de la cabeza de entre 52 y 56 centímetros. Vamos a empezar con 106 puntos. Vamos a empezar con 106 puntos. Con vuelta número 1 y número 2 tejemos del derecho. Esta es la primera vuelta y ahora vuelta número 2, la vuelta del retorno. Tejemos también del derecho. La primera parte del sombrero vamos a tejer en punto de musgo, que se tejen todas las vueltas del derecho. Vuelta número 3, también vamos a tejer del derecho, pero en esta vuelta vamos a menguar 10 puntos repartidos en toda la vuelta. Empezamos con 3 puntos del derecho. El motivo que vamos a repetir 10 veces en esta vuelta son 8 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Así que primero tejemos 8 puntos del derecho. y ahora 2 puntos juntos del derecho. Y repetimos 8 puntos del derecho. y 2 puntos juntos del derecho. Repetimos el motivo otras 8 veces más y después del último menguado, después de tejer 2 puntos 2 puntos del derecho en la última repetición, todavía nos van a quedar 3 puntos. Estos 3 puntos tejemos del derecho. Después de esta vuelta deberíamos tener 96 puntos en las agujas. Y la vuelta número 4, vuelta del retorno, tejemos también del derecho. Vuelta número 5, número 6, también tejemos del derecho, sin menguar. Aquí ya tengo 6 vueltas hechas. Ahora vuelta número 7. En esta vuelta también vamos a menguar 10 puntos repartidos en toda la vuelta. Empezamos con 3 puntos del derecho. Y el motivo que vamos a repetir 10 veces es un menguado, que son 2 puntos juntos del derecho y 7 puntos del derecho. Esta vez el motivo empezamos de tejer 2 puntos juntos del derecho. Así que tejemos 2 puntos juntos del derecho y 7 puntos del derecho. Y repetimos 2 puntos juntos del derecho y 7 puntos del derecho. Repetimos el motivo otras 8 veces más y después también nos van a quedar 3 puntos, así que estos 3 puntos tejemos del derecho. Y vuelta número 8, número 9 y número 10 tejemos del derecho. Otra vez tenemos que tejer 3 vueltas sin menguar. Vuelta número 11. En esta vuelta vamos a menguar 20 puntos. Empezamos con 3 puntos del derecho. El motivo que vamos a repetir 20 veces son 2 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y terminamos con 3 puntos del derecho. Y después tejemos otra vez 3 vueltas del derecho. Tenemos 14 vueltas hechas. Deberíamos tener 66 puntos en las agujas. Ahora vamos a trabajar 11 centímetros sin menguar a punto jersey derecho. Punto jersey derecho que tejemos todas las vueltas por el derecho de la labor del derecho. Y las vueltas del retorno, vueltas por el revés de la labor, tejemos todos los puntos del revés. Y las vueltas por el derecho de la labor, tejemos todos los puntos del revés menos los puntos del bolso. Los puntos del borde, tejemos siempre del derecho, el primer punto y el último punto seguimos tejiendo del derecho. Y el resto de los puntos tejemos del revés. Continuamos de esta manera durante 11 centímetros. Después de hacer los 11 centímetros sin menguar, ahora vamos a empezar con las vueltas de los menguados. La primera vuelta de los menguados. El punto del borde tejemos del derecho, igual que antes. Y ahora el menguado que vamos a repetir 8 veces, son 6 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos del derecho y ahora 2 puntos juntos del derecho. Y después de cada menguado o cada disminución colocamos un marcador. Repetimos, 6 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Y otra vez colocamos un marcador. Repetimos, 6 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Colocamos un marcador y repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. El último menguado tenemos que hacer, nos debería salir antes del punto del borde. Y la vuelta del retorno tejemos todos los puntos del revés menos los puntos del borde. Y ahora, vamos a continuar con las vueltas de los menguados. En todas las vueltas por el derecho de la labor, vamos a menguar 8 puntos. Y los menguados hacemos siempre antes de cada marcador. Así que menguamos, como tenemos 8 marcadores, 8 motivos iguales. Menguamos en cada vuelta 8 puntos. Y para hacer un menguado, tejemos 2 puntos juntos del derecho. Así que en esta vuelta, que es segunda vuelta de los menguados, las vueltas del retorno no cuentan como las vueltas de los menguados. Entonces, en la primera vuelta de los menguados, hemos hecho 6 puntos del derecho y un menguado, 2 puntos juntos del derecho. Y en la segunda vuelta de los menguados, vamos a hacer 5 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. No contamos con el punto del borde. Primero tejemos el punto del borde y ahora el motivo. 5 puntos del derecho. 5 y 2 puntos juntos del derecho. Y pasamos el marcador. Y el motivo repetimos siempre 8 veces en toda la vuelta. Y las vueltas del retorno, tejemos todos los puntos del revés. Y otra vez estamos en el lado derecho de la labor. Tejemos el punto del borde. El motivo de la vuelta número 3 de los menguados. Tejemos 4 puntos del derecho. Y 2 puntos juntos del derecho. Y también el motivo repetimos durante toda la vuelta. Cuarta vuelta de los menguados. Tejemos el punto del borde y el motivo de esta vuelta son 3 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Y también repetimos el motivo otras 7 veces más. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 4 puntos entre los marcadores y más 2 puntos del borde. 34 puntos en total. Hasta ahora tenemos 4 vueltas de los menguados. Hemos menguado 32 puntos en estas 4 vueltas. Y uno de los bordes queda en diagonal. Pero después de coser los laterales va a quedar igual que el resto de los menguados. Ahora todavía nos quedan 3 vueltas de los menguados. Vuelta número 5 de los menguados. Tejemos el punto del borde y el menguado y el motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 2 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. En la sexta vuelta de los menguados vamos a tejer 1 punto del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Y en la última vuelta de los menguados vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho 8 veces. Y después de la última vuelta de los menguados tejemos la vuelta por el revés de la labor. Nos deberían quedar 10 puntos. 1 punto entre los marcadores más 2 puntos del borde. Ahora cortamos el hilo un poco largo. Dejamos un poquito más que el lateral. Que luego lo aprovechamos como 2 veces. Luego lo vamos a aprovechar para coser el lateral. Vamos a cerrar los puntos y luego coser el lateral. Entonces cortamos el hilo. Enhebramos una aguja. Primero pasamos el hilo por dentro de los puntos. Cerramos todo lo que se pueda. Y ahora el lateral vamos a coser por el lado derecho de la labor a un punto del borde. Cogemos una hebra por un lado y pasamos al otro lado. Por el otro lado también cogemos una hebra. Cogemos siempre separando el punto del borde del punto derecho. Entonces buscamos la primera hebra. Volvemos al lado anterior. Y aquí primero introducimos la aguja en el mismo sitio donde sale la hebra. Y avanzamos una vuelta más. Otra vez avanzamos una hebra. Y por el otro lado hacemos lo mismo. Primero pinchamos por el mismo sitio donde sale la hebra de coser. Y avanzamos una vuelta. Una vuelta que es una hebra. Y ahora tiramos. Necesitamos la hebra para que se junten los dos puntos derechos. Y continuamos. Seguimos de esta manera hasta coser todo el lateral. Y después las hebras rematamos por el revés de la labor. Aquí queda la parte de la costura. Casi no se nota. Y el sombrero ya está terminado. Podemos estirar un poquito la parte del montaje de los puntos. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.